Mañana de hoy en operativos realizados en diferentes puntos de esta ciudad de Higüey ocupó lo que ustedes están observando aquí, juca, machetes, porciones de sustancias prohibidas aparentemente o presumiblemente de marihuana. El coronel, el teniente coronel junto con su equipo pues está tirado a las calles realizando operativos. Estos forman parte de los operativos de seguridad ciudadana que se está realizando en toda la provincia de Alta Gracia, en el país, en sentido general. La gente pues estaba pidiendo que se trabajara y ahí pues ustedes están viendo los resultados. Todos los que infrinjan la ley pues serán detenidos y posteriormente sometidos a la acción de la justicia. La ley 50.8 pues prohíbe el uso de sustancias controladas y si usted pues incurre en la violación de esa ley evidentemente será sometido a la acción de la justicia. Reiteramos que estos han sido operativos que se han realizado la mañana de este miércoles en diferentes puntos de la provincia de la Alta Gracia. El comandante DIPRE pues también a la cabeza con su equipo, conjuntamente con el encargado realmente de este departamento de el DICAM.